Yo ya he tenido listo mi contenido de una nueva cruzazuleada del Cruz Azul, pero no esta vez no hicieron el ridículo. Esta cápsula de glamour. Ah cabrón, perdón. Ahí nos vemos. ¡No! ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Amigos legendarios, hoy es martes sin glamour y vamos a platicar de una leyenda que es muy conocida, no por grande, no por pequeño, pero le llamaban el jenecillo azul. Así es que hoy toca hablar de Liz Mark. Siempre que hablamos de una leyenda, siempre que hablamos de un personaje, nos revocamos mucho a la parte del nombre, de dónde fue el nombre, de dónde lo sacó, por qué se le ocurrió. Algunos son personajes históricos, pero en esta ocasión será totalmente al revés, ya que el nombre de Liz Mark fue un invento del propio luchador, debido a que un día andaba cotorreando por el puerto de Acapulco y vio un buque así gigante, alemán, que se llamaba el Bismarck II, y entonces dijo, ese nombre está chido, no lo voy a ponerle a él. Liz Mark es un luchador que nació el 18 de diciembre de 1950 y todo lo contrario a lo que se dice, que es oriundo de Acapulco, Guerrero, pues no, nació en Oaxaca. Cuando descubren a Liz Mark, esto es el güero Rangel, lo va a echarse unos clavates ahí desde la quebrada, además era físico-culturista, estaba como el Zuli de Mamey, no como yo, como el Zuli de Mamey. Y entonces lo vieron y dijeron, pues mira, tiene como que el ADN del luchador, como que se presta que el BAT esté acá echándole la maroma. Y resulta que para 1976 aproximadamente fue cuando debutó ya profesionalmente y desde que debutó hasta el día de su muerte solamente utilizó un nombre que fue justamente ese, el de Liz Mark. Cabe destacar que fueron 17 veces las ocasiones en que Liz Mark aposó su máscara. Siempre se dice que cuando un luchador de leyenda fallece, pues podemos dar el nombre, pero la neta es que sí estaría medio gacho porque tanto tiempo que le gustó guardar su anonimato como para que venga yo y lo revele como... ¿Te acuerdas de un amigo que hizo un día eso? Hijo. Liz Mark es este, mire. Joaquín, hazte pa' ya. Liz Mark, como le decía, apostó su máscara y una de las más memorables es contra el faraón. Una lucha que era de las primeras importantes en su carrera, además enfrentándose a un luchador que ya era un tipo hecho y derecho dentro del pancrasio nacional mexicano. El Geniacillo Azul es de los pocos luchadores que fue estrella e ídolo en las dos empresas más grandes de México, que es la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí hubo un pique por ahí por los ochentas finales, casi empezando los noventas, con el Puma y Jerry Estrada que se daban. ¿Habes cuenta como en la final del cross azul? ¿Ya vio cómo se pusieron? Así más o menos se dio. Con el paso de los años hubo una lesión que lo tuvo marginado mucho tiempo y que pues no sabíamos si iba a regresar o no. En ese tiempo también se dio el debut de su hijo, Liz Mark Jr. La neta, medio matraca, medio matraca el bando. Pero, pues, estuvo insistiendo. Incluso llegaron a luchar como pareja. Lo triste de esto es que la situación de salud de Liz Mark no mejoraba. Y al paso de los años nos dimos cuenta que tenía una afección cardíaca que era un poquito delicada. Y esto, pues, le llevaría al final de sus días allá por el año del 2015. Liz Mark, como le digo, es una leyenda digna de recordar. ¿Por qué? Además, avíntame la máscara. Bueno, no era aventármela de aventármela. Mejor así como yo. Así es que, si a usted le gusta esto del deporte espectáculo, que es la lucha libre, pues dése cuenta que hay muchas leyendas, entre ellas Liz Mark. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias!